Muy buenas, estamos aquí en un brico de chumari y vamos hoy a aprender a quitar arañazos en los coches. Tenemos aquí un arañazo importante y lo vamos a quitar simplemente con alcohol y con un servilleta, simplemente. No hace falta gastarse un dinerá en potingues que valen un dinerá porque a mi parecer son tontería para estos tipos de arañazos. Lo dicho, alcohol y servilletas. Es importante saber qué tipo de arañazos tenemos porque estos son arañazos superficiales, son arañazos por transferencia de pintura. Entonces el alcohol lo que hace es quitar esa pintura que está adherida a nuestra chapa. Como veis la servilleta está de color azul. Como bien he dicho antes, tenemos que saber qué tipo de arañazos tenemos porque si es un arañazo en el que sí ha profundizado dentro de la pintura, o sea un arañazo profundo, pues eso no lo va a quitar el alcohol. Bueno, deciros que yo los arañazos los solo quitar con el alcohol, a mi me va bien, no daña la pintura, porque cualquier líquido que compremos, cualquier pulimento o lo que sea, va a ser igual de agresivo o más que el alcohol. Aquí tenemos este retrovisor, evidentemente la punta esa no la vamos a quitar porque ha sido la pintura comida, pero por ejemplo, en los refregones esos donde ha habido un intercambio de sollón o un intercambio de pintura, el alcohol lo va a quitar perfectamente. Ahora, pues, os mostraré, por ejemplo, aquí en el retrovisor, un antes y un después. Y vais a ver que los resultados, pues, se notan. No esperéis que el coche aparezca como nuevo y... y vaya a eliminar, como ya he dicho, los arañazos que han profundizado la pintura. Pero bueno, por lo menos estéticamente lo mejoramos. Vale, os acerco ahí un poco, ¿veis? Hay ahí unos picotacillos que eso no lo va a quitar el arco. Aquí tenéis el antes y aquí tenéis el después. Se nota, había una mejora. Con un gasto mínimo, mínimo. Es que no sé cuánto puede valer el bote de arco, pero no sé si llegará al euro o... Pero vamos, mínimo el gasto. Por ejemplo, aquí el típico arañazo de las manetas con las uñas. Aquí había como un... Parecía un picotacillo. Y se ha quitado bien en la maneta esta. Y os vuelvo a decir que el alcohol... Diréis, es que es agresivo. Es que... A ver si se va a comer la pintura del coche. Y nos creemos que los pulimentos no se comen la pintura de los coches, pero es que el pulimento actúa quitando la primera capa de pintura de los coches. A mi parecer, no es que sea un especialista, no soy chapista, pero paso de gastarme 10, 15, 20 euros cuando quizás con el alcohol consigo un efecto mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estoy finalizando aquí con la maneta. Estoy quitando, como ya he dicho antes, los arañazos de las uñas que se quedan negrecidos. Son arañazos chiquititos. Entonces, la suciedad y esos micro arañazos, pues vamos a conseguir quitarlos con el alcohol y se queda perfecto. A mi parecer, perfecto. Se quedan demasiado bien. Aquí tenemos otro arañazos, que le damos un poquito aquí. Y como podemos ver, pues elimina perfectamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!